Llegó la hora, mis amigas y mis amigos, llegó la hora para Cuauhtémoc, pero llegó la hora también para su amiga Meli Romero. Esta es mi tierra, esta es Cuauhtémoc, la tierra de mi familia, la tierra de mi padre, aquí es donde está mi hogar, mi familia por supuesto. Fueron ustedes quienes inmediatamente después me permitieron ser diputada local, la primera mujer que gana una elección en Cuauhtémoc, eso jamás lo voy a olvidar. Y desde aquí, desde Cuauhtémoc, yo le quiero decir a todo el estado de Colima, estoy tan emocionada y tan comprometida, porque sé que vamos a ganar esta elección y vamos a demostrar que somos muchos más los que tenemos un profundo amor por nuestro estado y amor por este maravilloso municipio que a mí me ha dado tanto. Muchísimas gracias mis amigas, amigos, esta es nuestra oportunidad, esta es la oportunidad de Cuauhtémoc, ya nos lo merecemos. ¡Que viva Cuauhtémoc con toda la emoción! Muchísimas gracias. Meli Romero, candidata gobernadora. Coalición va por Colima.